Bienvenidos a Genux TV, el día de hoy les traemos un nuevo video de compras, manga, cómics y recomendaciones Si te gustó este video recordá dejar tu like y suscribirte si todavía no estás suscripto Arrancamos con Ibrea y tenemos Vanitas volumen 1 Esta nueva serie de John Muchizuki van 10 tomos en Japón y se sigue publicando Así que bueno, vamos a ver qué onda esta Francia steampunk con vampiros, cuando la lea les contaré Seguimos con Ejei Sugato, este es un manga hermoso, ya lo leí y muy pronto lo voy a estar comentando seguramente por Instagram Tsugasa Yamaguchi adapta este relato de Makoto Shinkai de una manera increíble con un arte bellísimo, súper recomendado Mimi y sus historias de ultratumba Desde que lo anunció Ibrea lo estaba esperando un montón En este manga, Junji Ito adapta relatos de Jin Mimibukuru, de los autores Hirokatsu Kihara e Ichiro Nakayama Que es una antología de horror basada en hechos reales Recopila este libro 6 historias en total Aún no lo terminé de leer, pero ya se los estoy recomendando Sobre todo para los lectores de terror y de Junji Ito La edición es una locura Ranking of Kings 10 De Greyman 1, se está reeditando esta obra y fui por el tomo 1 Armas demoníacas, exorcistas en una Inglaterra pareciera del siglo XIX, victoriana Así que bueno, vamos a ver qué onda Hasta el momento en Japón se publicaron 27 tomos Y la serie sigue abierta Pasamos a Panini y tenemos Yu-Gi-Oh 19 Creo que son 22 tomos Así que ya estamos a poquitos tomos del final de este shonen de Kazuki Takahashi Nos vamos al cómic americano con Omni Press Y tenemos Batman Inc Con la tapa exclusiva de Meridiana Comics Y Batman Respaldo Y aprovecho a contarles mientras les voy mostrando un poco los tomos Que estuvimos festejando el Batman Day el sábado Junto a la gente de Meridiana y el Instituto de las Culturas Brown En la Casa de la Cultura de Adrogue El evento realmente estuvo buenísimo Hubo un callejón con grandes artistas Que estuvieron firmando ahí unos prints de covers de tapas de Batman Que estaban tremendos Estuvo el Club de Héroes Solidarios con Batman Que se sacó fotos con la gente Con Gotham de fondo Trivia, sorteos Y finalizamos esta fecha con un vivo acá en el canal Desde el escenario principal Donde los protagonistas de la fecha subieron a charlar sobre el evento y otros temas Así que bueno, les voy a dejar el video resumen de la jornada al final Para que lo puedan ver Todas estas obras las pueden conseguir en Meridiana Comics Los encuentran en su local en Caballito Avenida Rivadavia 4963 Local 18 Ahí frente al Parque Rivadavia Y también podés comprar desde la web meridianacomics.com Pasamos a lo nacional con Utopía Con el tomo 3 y 4 de la colección Alcatena En este se encuentra La Fortaleza Móvil y El Mundo Subterráneo Escritas por Eduardo Macitelli El Mundo Subterráneo ya lo había leído en este suplemento de Scorpio Y La Fortaleza Móvil no, pero la tenía pendiente de lectura en estas revistas Scorpio Algunas están en mejor estado que otras, pero bueno Y en este está Macabre, escrito por Alan Grant Realizada para la revista inglesa Toxic La versión original que hicieron fue a color Pero bueno, esos originales quedaron allá y no estaban a disposición Y además Quique quería cambiar el personaje porque se parecía bastante a Spawn A pesar de Macabre ser una creación previa Esta obra ya la tenía leída en una edición de Comicpress de los 90 Que se las paso a mostrar Si les gusta la acción, los mundos distópicos, Quique y Alan Grant Se las recomiendo Merlin, que lo estaba buscando hace un montón Ahí Geocomics me tiró el dato de dónde conseguirlo Y sin dudas lo compré Es una obra excepcional de Quique Alcatena y Robin Wood Creo que es la primera y única obra que hicieron juntos Según me contó en algún momento Alcatena Robin le hace la propuesta de Merlin En base al mago que Quique había hecho con guiones de Barreiro Yo había leído una primera parte en esta revista de Comic Test Y finalmente voy a poder leer la historia completa sobre esta leyenda artúrica Así que estoy muy contenta Esto no es una compra sino un regalo que me trajeron de Japón Que es una locura Y se los quiero mostrar El History Book 30 aniversario de Dragon Ball Realmente es una cosa increíble Hice un reel en Instagram y un short acá en el canal Pero lo quería compartir en un video con ustedes Originalmente mi idea era hacer un unboxing Pero obviamente no aguanté abrirlo Viene con su cofre, con detalles en dorado Tiene sobrecubierta Al ser un libro editado en Japón Para Japón Obviamente está en ese idioma y en sentido de lectura japonesa Hermoso totalmente Tengo también 7 nexos que me hizo llegar la editorial Gato Gordo Que ni bien lo lea lo voy a estar comentando con ustedes Pero ya les digo que se ve muy interesante Las ediciones que tienen son buenísimas Editan también manga argentino Como Chicken Wing de Franco Biglino Y frágil de Biglino y Wordlay Que tengo unos shorts en el canal sobre estas obras Les recomiendo que los vayan a ver Ezequiel Fernández Roel Además de ser director editorial Maquetador y diseñador gráfico de Gato Gordo También trabaja en Omnipress Por ejemplo acá en la colección Dante Quinterno Hace parte de la maquetación y color Y para cerrar el video les cuento Que ayer estuvo Tomás Lynch Editor de Planeta Comic Argentina En nuestro vivo de los martes Y me trajo unos mangas y cómics para sortear con ustedes Vamos a hacerlo por Instagram Aprovecho para decirles que nos sigan por esta plataforma Y los requisitos van a ser únicamente seguirnos Y dejar un comentario tipo Yo quiero participar No les voy a pedir que etiqueten un montón de cuentas y demás Así que dense una vuelta por el Instagram Síganos y estén atentos Muchas gracias por ver este video hasta el final Si te gustó deja tu like y suscríbete Nos vemos en la próxima